De los 100 emprendedores que reciben durante casi un año capacitación, asesoramiento y vinculación con diversos sectores, el 25% logra consolidar sus ideas de negocios, convirtiéndose en microempresarios, informó María Soledad Balcázar Cámara, jefa del Centro Municipal de Emprendedores. Podríamos decir que el 25% de nuestros emprendedores ya están formalizados, o sea, ya son microempresarios que están facturando, entonces es un logro muy grande que en este tiempo, digamos, que alguien se arriesgue a esto, realmente son casos de éxito, y de ellos estamos hablando que ya varios están vendiendo en cadenas comerciales, y uno que es Gerbera, él ya está vendiendo en lo que es la tienda de Amazon. Señaló que cada año el Centro Municipal de Emprendedores lanza la convocatoria Soy parte de los 100 para obtener los beneficios que ofrece este espacio, ubicado en la calle 75, número 549, entre 70 y 72 del centro. Para mayor información pueden visitar sus redes sociales. Prácticamente 10 meses estamos hablando que es el proceso en donde reciben las asesorías personalizadas, cursos de capacitación y todos los espacios de promoción para vincular sus proyectos o sus productos tal cual. Es una cuota de recuperación mínima frente a todo lo que se le da del servicio. La funcionaria comentó que en la última edición recibieron 250 solicitudes, de las cuales solo 100 fueron seleccionadas. Entre los principales proyectos que se desarrollan se encuentran jabones artesanales, bolsas, alimentos, juguetes didácticos, entre otros. Replicar a estos 100 emprendedores, a estos 100 emprendedores que están saliendo ahorita darles el seguimiento, no dejarlos, no abandonarlos porque ahorita entran en el Valle de la Muerte, le llamamos así, que necesitan todavía mucho apoyo de nuestra parte. Entonces por eso también les vamos a brindar el seguimiento y aparte vamos a arropar o adoptar a 100 nuevos emprendedores. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión. Gracias por ver el video.